hola bienvenidos un día más a mi canal las recetas de carne pues bien hoy vengo con otras nuevas recetas que para los días de cuarenta viene que ni pintar voy a hacer un timbal de berenjenas con bacalao es una receta muy muy fácil de hacer muy económica porque tampoco vamos a necesitar muchísimos ingredientes y lo más importante de todo que está para chuparse los dedos así que nada os enseño los ingredientes que ya los tengo aquí preparados y comenzamos con esta receta de hoy timbal de berenjenas con bacalao bien puestos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta de hoy en primer lugar aquí tengo berenjenas mirad qué duritas qué brillantes que están aquí tengo bacalao en su punto de sal que como veis los tengo lo tengo desmenuzado pimiento verde tomate frito casero lo podéis también comprar ya de estos que vienen en el dato en este caso en este caso es casero por aquí tengo queso mozzarella rallado cebolla muy picadita ajo muy picadito pimienta negra sal y por supuesto aceite de oliva que como siempre digo pues no puede faltar en nuestra cocina como veis ingredientes muy básicos y muy poquitos ingredientes para una receta que nos va a quedar espectacular lo primero que voy a hacer encender el horno a precalentar a 170 grados calor arriba y abajo por otro lado he preparado un bol con agua y sal aquí vamos ahora a cortar las berenjenas y las vamos a introducir para que vaya tomando el puntito de sal las berenjenas ya están limpias las he lavado y vamos a cortarla aproximadamente de un centímetro de ancho vamos a cortarla así de gordita y la introducimos en el bol con el agua con sal ahora cuando llegamos aquí a este punto como nos van a salir las rodajas muy pequeñas pues vamos a hacer lo siguiente vamos a cortarle un poco más de aquí cortamos y aquí y ahora ya la cortamos por la mitad ya tenemos pues otras rodajas más y ya una vez que las tenemos todas cortadas las vamos a dejar aquí en el agua con sal unos minutitos mientras vamos preparando el sofrito con el pimiento la cebolla el ajo y el bacalao ponemos la sartén ponemos un par de cucharadas de aceite vamos a esperar a que se caliente y una vez que tenemos el aceite caliente ponemos la cebolla que esté muy fina picada ponemos el pimiento y ponemos el ajo por las cantidades no os preocupéis porque como siempre las voy a dejar escritas abajo en la cajita de descripciones y también al final del vídeo voy a ponerle un poquito de sal para que sude se nos coche y se nos quede bien pochadita bien tierna no le pongáis mucho aceite porque este va a ser el relleno de nuestro timbal bien pues ya una vez que tenemos pochada nuestra cebolla y el pimiento añadimos el bacalao el bacalao puede ser seco lo tenéis que poner a desalar lo tenéis que ponerle un poco de sal puede ser congelado si viene en su punto de sal o incluso puede ser fresco podéis utilizar el bacalao que mejor os dejo lo mezclamos bien lo mezclamos bien para que se nos vaya sofriendo también el bacalao en este caso el bacalao es del congelado que viene en su punto de sal que le da un sabor muy original a la receta lo mezclamos así bien lo integramos voy a bajar el fuego que lo tengo puesto al máximo lo voy a poner un 7 para que se me vaya haciendo bien el bacalao se vaya terminando de desmenuzar y ya una vez que lo tenemos añadimos el tomate vamos a mezclarlo todo bien y vamos a dejarlo cocinar unos 5 minutos a fuego medio bajo que se vaya reduciendo y se nos quede un relleno más consistente que no tenga tanta agua porque ahora el bacalao lógicamente suelta agua el tomate como ya está frito no va a soltar agua pero la cebolla y demás así que vamos a dejarlo aquí cociendo a fuego medio bajo lo voy a bajar de un 7 a un 6 y lo vamos a tener así unos 5 minutitos mientras tanto ya he tirado el agua de las berenjenas las vamos a poner sobre papel vamos a secarlas bien vamos a secarlas bien vamos así apretándola un poquito un poquito para que vaya soltando el agua cambiamos el papel y ponemos el resto y hacemos el mismo procedimiento las vamos reservando y ahora las vamos a poner un poquito de pimienta sal no porque ya la sal ya la lleva aprovecho y le echo un poco de pimienta también al bacalao bien pues mirad llegado ya este punto que ya se nos ha ido todo el agua del bacalao de las cebollas pues ya es el momento de apartar nuestro bacalao subimos la potencia del fuego ponemos un chorrito de aceite y vamos a ir asando las berenjenas vamos a esperar que se caliente bien porque si no, si lo ponemos ahora absorbe todo el aceite vamos a esperar que esté bien calentito bien pues ya una vez que la tenemos caliente vamos poniendo la berenjena bien y una vez que las tenemos la vamos a ir colocando directamente en una bandeja de horno vamos a procurar que las de abajo no tengan ninguna abertura por ejemplo como puede ser esta las que veamos que están así abiertas las reservamos porque vamos a ir haciendo especias bueno, vamos a ir haciendo una torre entonces la de abajo tiene que estar bien entera para que no se nos caiga el relleno entonces ponemos otro poco de aceite y hacemos el mismo procedimiento bien, pues ya una vez que tenemos toda nuestra berenjena asada pues ya lo que nos queda es ir poniendo relleno siempre aconsejo que en estos casos vayamos siempre de menos a más porque puede que nos quedemos cortos y tengamos que ir después rellenando un poco una vez que lo tenemos ponemos otra rebanadita o rodaja de berenjena ponemos otro de relleno y así tenemos que ir hasta que acabemos con todas las berenjenas y procurando terminar con berenjena no terminéis con relleno ponemos una vez que la tenemos ponemos queso aquí podéis poner el queso que más os guste mozarella emmental roquefort el que os guste ponemos bien el queso y ya una vez que lo tenemos nos lo llevamos al horno calor arriba y abajo 170 grados y lo vamos a tener aproximadamente unos 7 minutos ya también dependiendo de cada horno pues aquí lo tenemos lo he tenido 7 minutos al horno lo suficiente para que se fundiera el queso ahora nada vamos a dejar que se repose un poquito nada 5 minutos sacamos y probamos que ya estoy deseando pues aquí lo tenemos mirad que pintaza tiene este timbal de berenjenas y bacalao vamos a probarlo pues vamos a ello madre mía esto tiene un olor mirad como se ven las capas mirad como se ven las capas de la berenjena y el bacalao esto es una auténtica maravilla por favor hacerla probarla es una verdadera delicia pues si te ha gustado esta receta dale a me gusta ya sabéis que es algo que agradecemos todos los que compartimos en nuestro canal comparte este vídeo para que más personas puedan disfrutar de esta exquisita de este exquisito timbal de berenjenas y bacalao al igual que lo vas a hacer tú y al igual que lo voy a hacer yo y si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones suscríbete a mi canal ya sabes que es totalmente gratuito pero eso sí no te olvides de activar la campanita así cuando yo publique otra de mis recetas te mandaremos una notificación para que no te pierdas ninguna pues yo me quedo aquí comiéndome este timbal de berenjenas con bacalao que está para chuparse los dedos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra chau chau chau